¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nos han pedido, miembro del canal, que hablemos de cuatro valores de criptolending. Primero en Radian Capital, RDNT. El total son 1.500 millones. La capitalización total serían 62 millones. No a la circulante, la total. 1.500 millones de tokens. Capitalización total 62 millones de dólares. Tuvo un hackeo que le causó una pérdida a la plataforma de 50. Está en 0.041. El mínimo minimísimo lo tenemos aquí abajo, que es 0.01. Pues sí. En el mínimo compraríamos algo, ¿vale? Ya está. ¿Qué la vemos? Mal. Esto es como casi todos los proyectos. Fijaos, este es el ejemplo de un proyecto cripto de mierda. Sale, corrige, vergona su vida y a partir de aquí desaparece y muere. Ya está. Oye, puedes... Pues sí, a ver si te... Si eres que pones una orden de compra en el mínimo, que estamos hablando de la zona de 0.012, ahí compras, me lo invento, lo que quieras. 100 dólares, 1.000 dólares y ya está. Ahí sí que compraríamos el 0.012. O sea, que todavía le queda una caída brutal. Vamos. ¿Y de largo plazo? Nada. ¿Qué significa? Es coger un rebote, te hagas un por dos por tres de abajo y a vivir. Ya está. Y te olvidas de él como si no hubiera existido. Cero LEN. Pues básicamente lo mismo, ¿vale? Tiene un total de 100.000 millones de tokens, un valor, una capitalización de 20 millones, 20 millones y medio. Aquí, pues ha habido... La circulante son 5, ¿vale? Y, bueno, ¿cómo tratar este tema? Pues muy sencillo. Te vas... Es salido en mayo. Entonces vamos a ver dónde está el mínimo minimísimo. Pues a ver, el mínimo... Aquí tenemos un mínimo de 0.030 y un 7. Pues, hombre, si tuviéramos un mínimo de 3.0 y un 7, pues a lo mejor tomaríamos alguna posición, ¿vale? ¿Buscando qué? Pues buscando algún tipo de rebote, pero ya estamos en lo de siempre. O sea, esto es afinar la zona de compra, pues 3.020, pues 3.017, que es el mínimo 3.015. ¿Y qué rebota? Pues fantástico. Pero muy poquito. O sea, esto es otro modelo de mierda, ¿vale? Es que, joder, ¿cómo te pasas? Sí, efectivamente. Porque son valores que salen y ya está, y no hace nada. Truefi, bueno, pues otro modelo igual. Este es de enero del 21, la famosa subida de agosto del 21, y vale. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la idea es ir aquí abajo, que son 0.03, ¿vale? A mitad de precio de donde está. Fijaos que esto está muerto. Oye, ¿por qué está muerto? Sí, porque realmente lo guay fue aquí, que, a ver, ahora tiene el total, o sea, la circulante y el total son prácticamente parecidos. La capitalización son 93 millones, con lo cual, claro, tienes margen de subida, tienes un por 10 para hacer mil millones. Pero es que esto ya está muerto. Entonces, ¿dónde nos iríamos? Pues nos iríamos, a lo mejor, a esta zona de 0.03, o sea, a mitad de precio de donde está. ¿Vale? 0.03, bueno, pues si cae a 0.03, pues aquí nos plantearíamos tomar algún tipo de posición. 0.03, o sea, a mitad de precio. Y simplemente para un rebote, o sea, esto, fijaos, esto es simplemente un rebote, o sea, no tiene más. O sea, esto está muerto también. O sea, eres un cenizo, pues sí, pero es que todos, a ver, señores, todos nos lo están haciendo ver así, así de sencillo. O sea, estos gráficos los vemos ya, menos en Bitcoin, están en casi todos los valores. Pues ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Esta es la única que ha aguantado un poco más, ha tenido una primera subida, una corrección y una segunda subida. Moonwell. El total son 5.000 millones, la capitalización total son 400, 5.000 millones de tokens, 400. Pues sí, pues puedes tomar algún tipo de posición donde está ahora. Esto lleva dos años, algo más de dos años, pero vamos, si tomas ahora posiciones, esperando un... Somos más partidarios de comprar un mierda token en la parte mínima, mínima, mínima. De ridícula. O sea, como que caiga y se desplome y tú coges alguna, algún 100 dólares buscando 400. Que meterte aquí, porque aquí la experiencia que nos da es que al final se acaban hundiendo. O sea, de momento esperaríamos un poquito a ver si sube un poco, ¿vale? Porque esta es la vela de octubre. Vale, esta es la vela de la semana anterior. Bueno, aquí tomaríamos alguna posición. Sí, esperando un poco de subida. Vale, esperando un poquito de subida. Pues a lo mejor aquí tomaríamos algún tipo de posición para ganar un 20-30%. Y ya está tampoco mucho más. Sin más, sin más, sin más peticiones. O sea, son subidas para ganar un 15-20%. Pero cada vez nos parece más arriesgada. O sea, o inviertes en nuestro proyecto, que es, claro, el 0.04 en junio. O coges Bitcoin y ya está. En alguna de estas seguro que sube. Pero vamos, fijaos que estos proyectos de lending cripto son horrendos la mayoría. Horrendos. 4 lending criptos, 3 horrendos, 1 que sube, pero con que le ganas un 20-30-40%, olvídate. Un abrazo y hasta siempre.